El pasado 5 de julio se confirmó la detención de dos sujetos que podrían estar vinculados con el asesinato de Paola Salcedo, hermana del jugador Carlos Salcedo. Así lo dio a conocer la Fiscalía del Estado de México, quien compartió un comunicado con más detalles de la aprehensión de los supuestos asesinos de Paola Salcedo, muerte ocurrida el pasado 29 de junio. En acciones coordinadas elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, realizaron actos de investigación y cumplimentaron orden de aprehensión contra Miguel Ángel N., alias El Peca, y José Iván, por su probable intervención en la privación de la vida de una femenina de iniciales MPSH. La dependencia explicó que logró la detención de dos hombres gracias a la recopilación de videos de cámaras de seguridad, así como de declaraciones de testigos que presenciaron el ataque armado contra Paola. Sin embargo, la polémica alrededor de este caso no ha parado, y es que un día antes, el 4 de julio, la mamá del futbolista de Cruz Azul señaló que su hijo y su esposa Andrea Navarro son supuestamente actores intelectuales de la muerte de la joven. Así lo compartió en una publicación de Instagram. La razón real por la que Carlos Salcedo se quiere ir del país es porque él y su esposa Andrea Navarro son los autores intelectuales del asesinato de Paola. Ante esta situación, la Fiscalía del Estado de México aseguró que el motivo del crimen fue un robo y así se llevará a cabo la investigación en contra de los dos detenidos por su presunta participación en el asesinato de Paola Salcedo. Pero, en este punto es importante resaltar que los problemas de la familia Salcedo comenzaron en el 2015, cuando el ahora futbolista del Cruz Azul señaló a su padre, Carlos Salcedo, de malos manejos económicos y amenazas, además de asegurar que puso una propiedad a nombre de Paola. Durante el 2016, el futbolista de la máquina hizo diversas declaraciones en contra de sus papás y hermanas, quienes en enero del 2017 emitieron un comunicado para explicar que, contrario a lo que el futbolista señalaba, en ningún momento lo defraudaron con dinero o propiedades. En octubre del 2018, el futbolista emitió un comunicado donde habló de diversos temas, entre ellos un tema relacionado con una prueba de paternidad que se realizó en ese mismo año y tras una serie de sucesos legales incómodos, el futbolista emitió un comunicado donde mencionó que, yo decidí separarme de ellos, insisto, fue decisión propia, no por terceros, cuento con el suficiente criterio para decidir en mí. Sin embargo, siempre recalcó las acusaciones contra su papá, a quien acusa de malos manejos de su carrera como futbolista, pues era su manager, además de su supuesta manipulación y filtración de información a la prensa. Tras un año lejos de ellos, en diciembre del 2019, Carlos Salcedo compartió una foto en compañía de sus papás y hermana, pues pasaron juntos Navidad después de estar distanciados más de un año. Más allá de eso, poco se sabe de su relación actual con su familia. Ahora te preguntamos a ti, ¿qué opinas de esta situación? ¿Crees que el futbolista está involucrado en la trágica muerte de su hermana? Te leemos. Gracias. 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 Gracias.